de educación continúa haciendo entrega de computadoras portátiles a docentes y estudiantes del nivel secundario, así como a estudiantes de magisterio del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña como parte del programa 1 a 1. Dicha entrega se hace en este momento en Santiago a través de la Dirección de Informática Educativa y contemplan la distribución de 300.000 equipos tecnológicos para ser distribuidos en todo el país. El director del Distrito 0805 habló en representación de la Regional 08 de Santiago y manifestó el importante efecto de estas herramientas de trabajo. Son equipos que han sido adquiridos con una licitación bien exhaustiva y transparente y nosotros necesitamos en el Ministerio quedarnos con la constancia de que son nuestros niños y nuestros adolescentes que están recibiendo esas computadoras. Yo creo que nunca como ahora se pone de manifiesto la importancia de que nuestros estudiantes cuenten con esta plataforma digital con estos aparatos tecnológicos ahora que es más necesario que nunca el trabajo a distancia y aquí pues la entrega como ustedes ven todo el mundo guardando su distancia son muchos los beneficios que podríamos mencionar de República Digital. Para poder manejar lo que son sus documentos tienen una capacidad de 50 gigas o de Uber. Su correo electrónico un terabyte de almacenamiento en la nube con OneDrive lo cual pueden almacenar información por el todo el resto de su vida académica en las escuelas. Los equipos electrónicos están siendo recibidos por los padres, madres y tutores de los alumnos identificados correctamente y siguiendo los protocolos de prevención dispuestos por las autoridades del Ministerio de Salud Pública para evitar el contagio de la pandemia del COVID-19 que afecta al país.